Mi gente de Facebook, aquí me estoy despidiendo. Yo era una gente que tenía demasiada rabia. Yo tenía demasiada rabia, yo. Y yo... La gente pensaba que yo era un menado consciente. Yo nunca lo creí así, porque yo nunca hubiera visto nada, nunca vi nada. Mi mujer llegó borracha y yo me puse a revisar su teléfono. Y encontré conversaciones con un papo, el de la cañada. Con un maldito negro, un maldito haitiano, un prieto. Que no se merecía que ella estuviera con él. Y mira, quizá le quite la vida a ella, porque no sé, míramelo así. Mira cómo todo, no aguanté. Perdón, Yariel, perdón, Malveri, perdón, Andrés. Perdón, mi familia. Si mi familia, mira, Kelly. Kelly y mi hermano, te fuiste para Nueva York. Kelly, tú tienes como dos meses que no me escriben, ni me llaman, ni nada. Ustedes se den cuidado conmigo, con mi familia también. Y yo con mucho oliva en la cabeza. Y más este. O yo me despido. Andrés, perdóname. Yo sé que tú vas a sufrir mucho, pero yo no puedo hacer nada porque yo no voy a caer prensa. Yo no sé si esa mujer se murió o no, o se va a morir, no sé. Yaché, mis hijos. Ay, Yariel, yo tanto que te quiero, Yariel. Ay, Yariel, vino papá a acabar esta agregación. Yo, la gente que me quieren, la gente que me quieren, vénganse eso con papo, con papo y la familia de él, matarle a los hijos, si él se enbala, matarle a su mamá, matarle a todo el mundo. La gente que me quieren que sean delincuentes, no lo sé. Yo me despido, yo quiero a toda mi gente. Yo quiero a toda mi gente. Por favor, discúlpenme. Discúlpenme. Discúlpenme, por favor. Adiós. Adiós, Marbel. Paola, yo creo que se murió. No sé si se murió. Yo le di puñalada, yo le di puñalada rabia, fue por papo. Papo no tenía que saber cómo yo soy. Y eso, papá, para ti, que yo te voy a matar. Yo paso por la caña y yo te vi. Para ti también yo te voy a matar. Adiós.